...tanto de maíz como de frijol. ¿Con qué finalidad? Primero, hacernos más competitivos frente a los intermediarios. Y dos, que el productor tenga un mayor incremento de recursos por sus cosechas entregadas a cegalmente. ¿Cuáles son estos precios, estos montos y incentivos? En maíz blanco, el productor o el pequeño productor puede entregar hasta 5 hectáreas y un monto de 20 toneladas por productor máximo, pagándole 6.060 pesos por tonelada más un apoyo de 160 pesos por concepto de flecha, lo cual nos hace un monto de 6.220 la tonelada total. ¿Qué es lo que recibe el productor? El frijol, igual incrementó el precio de la tonelada de grano. Este fue 16.000 pesos por tonelada. Y el productor puede entregar hasta 15 toneladas por productor. Un máximo de 30 hectáreas de temporada. ¿Sí? O 5 de reto. Eso es el frijol. Como todos los programas, tienen los beneficiarios derechos y obligación. ¿Sí? Uno de sus principales derechos es que el jefe de centro le reciba su grano siempre y cuando cumpla con la calidad especificada y las reglas de operación. Le pese el grano delante de él. ¿Sí? Y haga el análisis correspondiente y entregándole una copia de ese análisis firmado que sea por el jefe del centro que ha dicho de análisis o el laboratorista del centro de acopio. Otro derecho muy importante es que le debe dar una copia de la boleta de pago o el documento mercantil como le llamamos nosotros. ¿Esto qué quiere decir? Que el productor cuando sale de la bodega sabe cuándo y cuánto le van a pagar. ¿Sí? Desde ese mismo momento no se espera más. Y otro derecho muy importante diré yo hermano que no se le cobra ni un quinto al productor. No tiene por qué cobrar el jefe de centro ni un quinto del productor. Todo es totalmente gratuito. Pero no se espera más. ¿Vale? ¡Gracias por verlo! ¡Gracias por verlo! ¡Gracias por verlo! ¡Gracias por verlo!